Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Atavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Estreba Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. Selena Delgado López, de 18 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marta Patricia Domínguez García, de 12 años, se extrañó el 29 de octubre en la colonia San Pestre Guadalupano. José Antonio Telles Fernández, de 36 años, se ignora su paradero desde el 18 de marzo de 1999. Cualquier información a favor de comunicarse a los teléfonos de Canal 5. Amiguitos, todos listos para ver su historia favorita de los holocons que Bingo trae para ustedes. Son 20 diferentes y huelen. Son 20 diferentes y huelen. Son 20 current frames en severedidad. Son 20 diferentes y huelen. Son 20 Satisfacción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les sugerimos llamar más tarde. Gracias. 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 Gracias.